Este próximo domingo, 5 de mayo, se cumplirán 46 años de ese trágico accidente donde perdió la vida Daimo Bojanich. Agradecemos muy especialmente la presencia del señor Intendente Municipal de Capitán Sarmiento, don Oscar Darío Ostoich, acompañado por su señora esposa, Irma Negri, concejal de nuestra ciudad, señora Graciela Bojanich, hija de Daimo y familiares que la acompañan, señor Secretario General de Gobierno, David de Felipe y funcionarios del Gabinete Municipal, señor Director de Deportes y Turismo, profesor Juan Javier Parra, señores concejales, señores vecinos que nos acompañan, periodismo en general. Para dar inicio vamos a traer a la memoria a este gran hombre realizando un minuto de silencio. No vine preparada con nada, todos los años las mismas cosas, pero me emociona mucho estar acá y me emociona que ustedes siempre se acuerden Nosotros siempre venimos con Jorge prácticamente solos porque todos están sabiendo que estamos en este momento acá. Mi hermana también. Y bueno, no sé, la verdad que me siento emocionada en este momento. Son muchos años, ha pasado tanto tiempo, pero es como si lo tuviéramos acá, hoy. Gracias, gracias a todos. A continuación escuchamos las palabras del señor Intendente Municipal, don Oscar Darío Osto. Bueno, buenos días a todos ustedes, buenos días a todos los que nos acompañan. Y aquí está el yerno Rabelino, el doctor Rabelino, gran amigo de hace muchísimos años. Y bueno, recordar a Daimo Bojaniche, qué sé yo, hay tantas anécdotas. Yo tengo muchísimas anécdotas de Daimo. Me acuerdo hace 50 y pico largo, un día me dice a las 10 de la mañana, tenemos que ir a Mar del Plata, dice, tenemos que ir a ver un trabajo a Mar del Plata, porque andábamos con las máquinas concentradoras con el hermano de él. Dice, tenemos que ir a ver, ¿me acompañás? Dale, vamos. Digo, pero Daimo, son las 10 de la mañana. Uy, perdón, no importa, a la una estamos allá, dice. Y bueno, fuimos, salimos con él, tenía un torino. Y sí, llegamos, fuimos, hablamos con el turco Latuf en Mar del Plata y vinimos ya con trabajo. Esas son una de las anécdotas, como tantas anécdotas con él. Y una hora antes, o una hora y media antes que murió, se mató en la estación de servicio Shell, que era de dieta, hermano. Tomamos un café juntos. Yo había ido a cargar combustible, estaba pillando maíz. Y bueno, esas son las anécdotas que uno tiene de Daimo. Daimo era un tipo, era un gringo de laburo. Era un gringo que le gustaba el progreso, le gustaba, bueno, tales así que trajo la fábrica acá, Sarmiento. Es decir, era un hombre que le gustaba el futuro. Y luchaba por el presente, y así murió. Luchando por el presente y buscando el futuro, que era la nieta que había nacido hacía poco tiempo en Arrecife. Así que bueno, ese es el recuerdo de él. Hay que tenerlo en el recuerdo. Y gracias, gracias a todos por venir un día más. De todos los años que venimos recordando a Daimo Bojanich. Y hoy en sus 46 años, que no está más entre nosotros. Gracias a todos. Era un buenazo, la verdad que siempre pendiente de todas las cosas que uno quería. Un gran compañero de mi mamá y un gran compañero nuestro. La verdad que fue una pérdida, aparte tan joven que era. Y que no pudo disfrutar de la familia que venía. Que él estaba pendiente del nacimiento de mi hija. Y bueno, y no lo pudo disfrutar. Y bueno, la verdad que fue una pérdida muy grande. Muy grande. Cualquiera que haya tenido la pérdida de un padre tan joven. Y él que siempre estaba pensando a ver en qué cosa más nos podía estar ayudando. Qué cosa más podía poner.